Sí, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, hola, sean ustedes bienvenidos a esta sesión de Nature. Vamos a hablar hoy de esta plataforma. Vamos a hablar también de lo que suscribe la NAWAC para ustedes de este servicio. Rápidamente voy a comenzar con una breve explicación de lo que es Nature. No me voy a extender demasiado para que tengamos tiempo de ver algunos ejercicios de búsqueda y que podamos ver cómo se comporta la plataforma, qué es lo que puedo encontrar, cómo hacer mis búsquedas mucho más eficientes. Voy a quitar mi video para hacer más rápida mi conexión y después regreso con ustedes para despedirme. Listo. Ok, les comento que ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y yo con muchísimo gusto intentaré irles dando respuesta. Me voy a ir deteniendo para darles respuesta. Springer Nature es parte de, Springer Nature Research, sobre todo Nature, es parte del grupo Springer Nature. Springer Nature es un grupo editorial conformado tanto por Springer como por Nature. Esto se fusionó en el 2016 como una sola editorial, como un solo grupo editorial. Y actuamos en tres divisiones, en lo que es investigación, educación y profesional. Es decir, nosotros cubrimos la información de estas tres áreas. Tenemos un portafolio bastante consolidado. Uno de los más importantes es Nature, que vamos a ver el día de hoy. Y algunas de las publicaciones que la NAWAC suscribe para ustedes. Nature es uno de los top 50 impact journals. ¿Qué significa esto? Que es de los journals más citados y con más impacto a nivel mundial. Y a nivel científico. Nuestro portafolio de investigación cuenta con revistas, libros, bases de datos y servicios de investigación. Voy a irme más rápido porque no tenemos mucho tiempo. En el caso del portafolio de journals de Nature es bastante amplio. En el caso de la NAWAC ustedes cubren lo que es Nature, que es el semanario como tal. Es decir, el que dio nombre al editorial, además de dos títulos de revista específicamente de medicina y neurociencia, me parece. En el caso de los journals también, estos, digamos, podremos mencionar, ¿no? Son los diferentes tipos de journals que Nature tiene, que como les decía, es el semanario, los research journals y los review journals. Podrán darse cuenta que la cantidad de títulos es bastante interesante y es bastante especializada. Pero no por ello quiero comentarles que es interesante, pero hay algunos de los títulos que son de acceso libre. Y en el caso de este año, en el 2022, estamos haciendo un lanzamiento de tres revistas, que es Nature Cardiovascular Research, Nature Review Psychology y Nature Synthesis. Estos tres títulos van a estar de acceso abierto hasta el 31 de marzo. Esto con el fin de que ustedes conozcan los títulos que estas revistas tienen. Entonces, si quieren darles un vistazo, lo pueden hacer porque va a ser de acceso abierto hasta el 31 de marzo. Las revistas académicas en Nature... Ay, perdón. Es que esto se me está moviendo súper raro. Ah, listo. Las revistas académicas en Nature tenemos 40 revistas de suscripción, pero tenemos 20 revistas de acceso abierto. Esto es interesante porque el hecho de que sean de acceso abierto no quiere decir que la calidad de información sea, pues, más baja o no tenga importancia. No. Lo que sucede es que, como ustedes saben, en el mundo está surgiendo todo este movimiento de ciencia abierta. Y entonces, dentro de la ciencia abierta está también el acceso abierto. Y en el caso de Nature, como publicación científica, también está inmiscuido en este tipo de iniciativas. Recuerden, todos los artículos que ustedes van a encontrar en Nature son revisados por pares. Y esta no es la excepción en el caso de las revistas de acceso abierto. Podemos destacar algunas revistas de acceso abierto, por ejemplo, Scientific Reports, Nature Communications, y entre otras. De hecho, ustedes, no sé si ustedes se dedican al área científica, medicina, biotecnología, ingeniería, etcétera. Ese tipo de disciplinas duras. También van a encontrar algunas disciplinas un poquito más sociales, por ejemplo, humanidades, ciencias sociales. Estas disciplinas también están dentro de las publicaciones de Nature. Ya les mostraré dónde encontrar esa información. Ustedes van a encontrar entonces en Nature.com todo lo que tiene que ver con Nature News, Editorials Collections, Nature Portfolio Journals, Academic Journals, o Nature.com. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí ustedes van a poder encontrar esta información. El día de hoy, alrededor de las 4, vamos a hablar de link.stringer.com, donde ya vamos a hablar también de otra plataforma. Los invito a que me acompañen. Y también les comento que researchgate.net, ustedes seguramente lo conocen, es una plataforma de compartir información entre académicos. Ustedes también van a poder acceder a la información de Nature en esa plataforma. Si ustedes acceden a ResearchGate, van a poder acceder a lo que la NAWAC suscribe para ustedes. Esto, pues, porque Nature, Springer Nature and Research hicieron un acuerdo desde el 2019 y mucho del contenido también ya se encuentra disponible ahí. Y a partir de reconocer quién es usted, de qué universidad proviene, va a poder acceder a lo que ustedes suscriben. En el caso de servicios de investigación, bueno, eso lo voy a dejar para otra ocasión. Me voy a ir rápidamente a lo que es la plataforma. Este es mi contacto en caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Pero, de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto con su biblioteca, ¿vale? Bien. Vámonos a la plataforma ahora. Voy a compartirles. Listo. Esta plataforma. Share. Bien. Como yo les decía, es importante que ustedes accedan desde la plataforma de su biblioteca. Cada biblioteca tiene su biblioteca digital. Entonces, es importante que accedan siempre desde su biblioteca digital. ¿Por qué? Porque si ustedes acceden desde otro lugar, por ejemplo, desde Google, desde Yahoo, desde Facebook, etcétera, ustedes no les aseguro que tengan acceso a lo que realmente suscribe su biblioteca para ustedes. ¿Por qué? Porque uno los va a reconocer como comunidad Anahuac. Entonces, es importante que accedan desde su biblioteca digital. Yo estoy como ejemplo en la biblioteca digital general, pero es importante que accedan desde su biblioteca para que puedan tener acceso realmente a lo que cada campus suscribe para ustedes como comunidad. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene diferentes áreas de conocimiento. Entonces, las suscripciones son un poco distintas. Entonces, accedan siempre desde su biblioteca digital de su universidad. Listo. Ya mostrándoles esto, ahora vámonos a la plataforma de Nature.com. Ustedes recuerden, tienen que entrar desde su biblioteca digital para que entonces ya los reconozca como comunidad Anahuac. Bueno, bien, en el caso de que den clic en Nature, va a llevarlos a lo que es el semanario. El semanario es esta página principal donde ustedes van a poder ver Nature, ¿ok? Y Nature los va a recibir con esta página. Si ustedes dan scroll down a la página, se van a dar cuenta que está dividida en secciones, que tiene la apariencia de una, pues, página de un semanario, exacto, ¿no? Como un semanario normal en el que, pues, nosotros estamos viendo la noticia principal, las diferentes secciones del semanario. Si ustedes dan clic aquí donde dice View All Journals, voy a dar clic en View All Journals, ustedes aquí van a ver todos los títulos de las revistas que se publican por Nature Research, ¿ok? Es decir, Nature Research es el nombre del portafolio de las publicaciones de Nature, y Nature es el nombre del semanario, ¿vale? Para que no nos confundamos tanto. Les decía, cuando ustedes vean Communications, siempre que ustedes vean Communications, por ejemplo, aquí arriba donde vean Communications, ahorita les encuentro uno, aquí está, Communications. Estos Communications son de acceso libre. Scientific Reports son de acceso libre. Humanities, aquí está, Humanities and Social Science es de acceso abierto. Voy a dar clic en Humanities and Social Science, y entonces van a ver que tiene la misma lógica que Nature. Se dan cuenta, tengo una noticia principal, las noticias, o digamos, los artículos, ajá, los anuncios, una barra de búsqueda, si quiero hacer específicamente en este título, más artículos, los artículos más descargados, etc. Entonces, la lógica de mostrar las noticias es bastante similar en todos los títulos de Nature. Por ejemplo, en el caso de ustedes, suscriben lo que es Nature y también Nature Medicine. Nature Medicine es uno de los títulos más importantes en relación a lo que es la medicina. Es referente científico, donde se publican las noticias más importantes en cuanto a innovación, descubrimientos, desarrollo y aplicaciones en medicina. Entonces, Nature Medicine es uno de los títulos más importantes a nivel mundial en cuanto a esta disciplina. Y ustedes suscriben este título. Lo interesante es que, obviamente, van a tener, como yo les decía, el título o, digamos, la noticia principal, van a tener los artículos, pues, digamos, destacados. Y aquí, siempre que ustedes vean, digamos, la portada, pueden dar clic en View All, ajá, o en Contents, y los va a llevar al contenido de ese número, es decir, a la versión, digamos, impresa, ajá. Y entonces van a tener el contenido de la versión impresa aquí, disponible para ustedes, ¿vale? Qué diferencia hay, por ejemplo, aquí yo puedo ver el número y el volumen, el issue de January 2020, es decir, estoy viendo el de este mes. En el caso de Nature, van a verlo semanal. En el caso de otras revistas, puede ser bimestral, dependiendo el título de la revista. Casi siempre son mensuales. Pueden ver aquí arriba, aquí arriba van a poder ver y navegar en los diferentes volúmenes, ya sea por volumen 28, que es, digamos, el que corresponde, o pueden ver por los volúmenes completos, ¿ok? Y entonces pueden ver por el volumen y el año. Ajá. Aquí está cuando se fundó esta revista, cuando comenzó, hasta estos años. En el caso de que no puedan ver artículos antiguos, no se preocupen. Algunas bibliotecas lo que pasa es que suscriben de ciertos años adelante, pero eso no quiere decir que no tengan esto disponible en su biblioteca. Muchas veces lo tienen en versión impresa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si les interesan cosas atrasadas o antiguas, no sé, desde 2015 para atrás, pueden acercarse a su biblioteca y preguntar si tienen la versión impresa y acceder a ese volumen o a ese título que les interesa. Entonces, no se detengan. Acérquense y pidan ayuda a lo que es su bibliotecario de confianza. Ok. Bueno, entonces yo les decía, esta es la página en el caso de Nature Medicine. Si ustedes dan clic aquí en Nature, van a regresar al semanario y a la página principal donde llegamos a Nature.com. Vamos a seguir viendo, les parece. ¿Qué otra cosa quiero mostrarles? Cada revista va a tener también estos pequeños menús. Estos menús les van a dar pistas de las secciones. Si quieren seguirnos en Facebook y en Twitter, si quieren saber más sobre cada jornal, van a poder tener aquí la información del jornal, dónde se cita, cuál es su factor de impacto, esas cosas que probablemente les puedan interesar. Si ustedes son científicos, si ustedes son investigadores y quieren publicar con nosotros, les recomiendo bastante que revisen la información para autores. En este caso, ustedes van a tener aquí todos los alineamientos de cada revista para publicarse. En este caso, están viendo los de Nature. Ok. Pero pueden ver los de Medicine, pueden ver los de Humanities and Social Science, en caso de que quieran publicar ahí, etc. Perfecto. Vamos a revisar rápidamente, paso a paso. En el caso de Nature, como yo les decía, siempre van a tener la noticia principal al frente. Van a tener otras noticias, pues, que siempre se van a ir agregando. Es decir, la versión impresa, aquí, donde vean la foto, voy a dar clic, va a tener condensado esos artículos que se publicaron en la versión impresa. Pero en la versión electrónica, siempre van a tener información nueva y disponible todo el tiempo. Es decir, todos los días se está agregando información a la plataforma. Entonces, tienen las dos posibilidades, tanto la versión impresa, que es, digamos, la versión que se prepara semanalmente para publicación impresa, y la electrónica, en donde ustedes van a tener, además de la información impresa, otra información que no está disponible en la empresa, pero que sí está en versión electrónica. Listo. Aquí en la parte de News and Comments, este apartado es interesante, porque a ustedes les puede dar no solamente pistas de cómo escribir un artículo científico, o más que artículo, una noticia científica. Si ustedes se dedican a cuestiones de comunicación, a cuestiones de escritura, puede ser interesante para ustedes ver cómo se construyen estos textos y revisarlos. Son diferentes. Voy a dar clic, por ejemplo, aquí, para que vean. Vean cómo se ve. Vamos a empezar a ver cómo se ve la información. En este caso es una noticia, ¿ok? Es un artículo científico, y el artículo científico va a tener esta estructura, nos va a dar la información, nos va a llevar a otras informaciones relacionadas, nos vamos a ver, digamos, fotos, en fin, lo que esté hablando. En este caso es un artículo, obviamente, de noticia, pero si ustedes se dan cuenta, es más como desde el punto de vista científico o de investigación. Y también van a encontrar información de libros, reseñas de libros, incluso también cuestiones económicas, cuestiones legales, cuestiones, etc. La verdad es que en el caso de las noticias, yo les recomiendo que visiten y estén al tanto de Nature. No necesariamente es valiosa esta revista o este título por sus artículos científicos, sino también por la calidad de información periodística que contiene. Entonces, denle un vistazo, la verdad es que les prometo que va a ser de bastante utilidad. Van a poder colocarlo en su Facebook, en su Twitter, o incluso poder enviarlo a algún colega o familiar, o etcétera, que esté interesado por correo electrónico. Perfecto. Me voy a regresar nuevamente. Y más abajo, en el apartado de noticias, ya comenzamos a encontrar la información de revisiones y análisis. Aquí ya vamos a ver lo que es la información científica más dura. Aquí ya vamos a ver lo que son los artículos científicos como tal. En este caso, tenemos, por ejemplo, aquí nos manda esto del archivo, pero también tenemos algunas noticias, etcétera. Los artículos de revisión son muy interesantes porque los artículos de revisión, lo que va a proveerles es precisamente de eso, de una revisión temática. Esto es interesante porque les puede ayudar a facilitarles y hacerles la vida muchísimo más rápido. Si ustedes encuentran un artículo de revisión de su temática, les prometo que les va a salvar la vida. Si se dan cuenta, aquí la lógica ya es distinta. Aquí, por ejemplo, ya tengo download PDF, tengo diferentes secciones. Si voy abajo, puedo tener más información al respecto, en este caso, ¿no? De todos los participantes sobre este artículo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es sobre todo una revisión de lo que se publicó anteriormente. No es un artículo de revisión como tal, sino es una revisión de un artículo. Entonces, bueno, es distinto a lo que yo quería mostrarles, pero sí tiene que ver con lo que yo les decía. Bien. Porque esa es la ventaja y eso es lo importante de visitar las plataformas. Por ejemplo, ustedes me dicen, no, es que María, yo, a mí me gusta buscar en Google Academic porque lo busco todo en un solo lugar y ya no tengo que ir a cada base de datos ni a ningún lugar. La desventaja que tienen este tipo de buscadores es que efectivamente buscan en varios lugares a la vez porque dentro de su estructura tienen todos los índices de muchos, de muchos, incluyendo Nature, porque sí los tienen. Pero la actualización de la información es distinta. No necesariamente va a tener la actualización del día. Además de que los buscadores funcionan a partir de algoritmos y pues eso se construye a partir de ciertos comportamientos. Y entonces no necesariamente nos da lo que necesitamos o estamos pidiendo, sino nos da lo que es la máquina o el algoritmo piensa que estamos buscando. Entonces, es muy distinto. Por eso yo los invito a que visiten las bases de datos directamente porque van a encontrarse con información mucho más actualizada, además de que está organizada de manera temática. Ahorita yo ya les mostré que está pues la página y ustedes pueden ver la información de manera pues como si visitaran un sitio. Pero me pueden decir, oye María, ¿y puedo hacer búsquedas? Claro que sí. En la parte de acá arriba, aquí donde dice View All Journals, dice Search. Si ustedes dan clic en Search, se va a desplegar esta ventana. Esta ventana les va a permitir hacer búsquedas en toda la base de datos. No se preocupen porque ustedes me pueden decir, María, pero si yo solo suscribo dos títulos y además Nature y tú me quieres hacer sentir mal encontrando información a la que no puedo acceder, tranquilos. Podemos hacer filtros y esto nos va a permitir quitar esa información que no queremos buscar. Pero también vamos a tener la posibilidad de encontrar esa información que es de acceso abierto y que probablemente pueda ser interesante para mí. Es decir, tenemos las dos opciones. Tanto buscar dentro de toda la plataforma como solo buscar en aquellos títulos a los cuales yo suscrito. Perfecto. Entonces cuando yo de clic en Search se va a desplegar esta ventanita. Y esta ventanita me va a abrir esta opción que es una barra de búsqueda básica. En la barra de búsqueda básica yo puedo buscar, por ejemplo, en este journal, si me interesa buscar solo en Nature, y puedo colocar aquí el, digamos, la búsqueda que yo quiero hacer. Puedo colocar los términos utilizando los operadores boleanos sin ningún problema y los va a reconocer. También puedo hacer una búsqueda avanzada. En el caso de la búsqueda avanzada va a tener, además de la barra de búsqueda, otras opciones de búsqueda para hacer mi búsqueda más efectiva. Por ejemplo, voy a darle clic para que veamos cómo se ve. Aquí tengo que puedo, como yo les decía, utilizar mis términos. Es decir, es la barra de búsqueda. Pero también, en caso de que yo conozca el autor, puedo colocarlo. Puedo colocar algunas palabras específicas en el título. Puedo colocar periodos de tiempo o un solo año, en caso de que así lo desee. Puedo colocar nombres de journals específicamente en los que quiero buscar. Es decir, yo no quiero buscar en otra información más solamente en la que yo tengo acceso. Por ejemplo, por ejemplo, nature medicine. Puedo buscar ahí. Puedo buscar también en nature, etcétera. También puedo buscar en scientific reports, que son buenísimos. También se los recomiendo. Y es una de las revistas tops mexicanos han publicado ahí. Scientific data también es de acceso abierto. Entonces, pueden agregarlas en caso de que scientific reports. Y lo pueden agregar, ¿ok? Si conocen el volumen, la página, lo pueden colocar también, ¿no? En este caso, vamos a colocar, por ejemplo, como yo les decía, esta plataforma reconoce los operadores booleanos. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan nuclear medicine, por ejemplo, lo que va a hacer es buscar por un lado nuclear y por el otro medicine. Pero si yo coloco unos pequeños comillas, le voy a decir que me busque este término como uno solo. Si tienen dudas de cómo usar los operadores booleanos, lo mismo. Acérquense a su bibliotecario de confianza y ellos les ayudarán a comprender cómo utilizarlos. Listo. Ya di search y entonces aquí ya tengo 1,498 resultados. Bastantes resultados. La verdad es que son muchísimos. Entonces, yo quiero, pero solamente busco en tres revistas. ¿Ya vieron? Puedo limpiar la búsqueda en caso de que así lo desee. O bien, puedo también filtrar por tipo de materiales. Aquí, por ejemplo, puedo buscar solamente lo que tiene que ver con research. Apply. Puedo también buscar por subject. Por ejemplo, hay alguna área de conocimiento a la que yo quiera enfocarme. Por ejemplo, me interesa lo que tiene que ver con medical research. En caso de que yo quiera también buscar por fechas, me interesan los últimos cinco años, nada más. Apply. Y listo. Es decir, si ustedes hacen una búsqueda realmente básica, es decir, colocan los términos. Entonces, la base de datos, después en los resultados, les va a ofrecer estos filtros en donde ustedes van a poder obtener la información mucho más clara, mucho más fina de lo que ustedes están buscando. Les decía de las comillas, fíjense bien. Si ustedes quitan las comillas, ¿qué pasa? Voy a darle clic. Y los resultados van a cambiar muchísimo. ¿Ya vieron? Porque por un lado está buscando nuclear y por el otro está buscando research. Me pregunta alguien, hola, tengo una pregunta. ¿Cómo busco todo el catálogo de Nature desde la biblioteca de la NAWAC? Bueno, en la biblioteca de la NAWAC lo que vas a hacer es entrar a tu biblioteca digital y lo que vas a hacer es buscar envases de datos. En bases de datos debe de encontrarse el semanario o el nombre de Nature. Sí, también van a encontrar en revistas electrónicas. Puede ser que en revistas electrónicas también encuentren Nature y Nature Medicine y Nature Cell. Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tu biblioteca digital, vas a buscar en recursos electrónicos y vas a buscar en revistas electrónicas. Si no lo encuentras, te voy a pedir por favor que te acerques a tu bibliotecario de confianza. ¿Ok? Listo. Ok, entonces les decía, lo de los Nuclear Medicine. Lo que pasa es que tienen que tener claro que buscar en una base de datos, como yo les decía hace un ratito, no es lo mismo que buscar en Google. ¿Por qué? Porque son diferentes lógicas. En el caso de las bases de datos están organizadas por temáticas. Entonces, es importante que conozcan la temática, cómo se habla, cómo se refieren a los términos, cuáles son los conceptos, si son combinados, si son varias palabras que los conforman. Otra cosa que también tengo que mencionarles es que esta plataforma funciona en idioma inglés, es decir, todos los apartados, toda la información está en idioma inglés. Entonces, los términos de búsqueda tienen que estar en idioma inglés. Entonces, pueden utilizar, por ejemplo, traductores. Yo les recomiendo uno que a mí me gusta mucho que se llama Deep Translate. Este yo lo uso bastante, me gusta mucho. Pueden utilizarlo y para traducir, pero si no, acérquense a su biblioteca otra vez y pídanles diccionarios especializados. Hay diccionarios en inglés especializados de sus áreas y ahí es donde ustedes van a poder encontrar ciertos términos de búsqueda que les van a ayudar muchísimo. Pero tampoco se preocupen porque en las bases de datos, en este caso, Nature, sí puede leer o darles opciones cuando el término no es el correcto. Y eso se los voy a mostrar rápido y con esto ya voy terminando mi exposición porque ya se me acabó el tiempo de cómo buscar por temáticas. ¿Vieron lo que hice? Ay, ahorita yo no. Me fui a Search, en Search, aquí donde dice Quick Links, Explore Articles by Subject, le di clic y entonces me llevó a esta página. Esta página es de búsquedas temáticas. Y aquí en las búsquedas temáticas, como yo les decía, Nature Research está conformado por Springer, pero también es parte de Palgray-McMillan. Entonces, Palgray-McMillan también tiene cuestiones sociales. Entonces, ya vieron, en caso de que ustedes tengan temáticas de interés sociales, por ejemplo, Social Science, económico, etcétera, pueden buscar. No solamente van a tener cuestiones de biología o medicina o ingeniería o etcétera, sino también otro tipo de temáticas. Y les decía, por ejemplo, si yo coloco Radiology, ¿no? Estoy haciendo una traducción literal de lo que es radiología, entonces coloco Radiology, porque no sé cómo se dice. Voy a dar Enter. El sistema me va a decir, mira, no está Radiology como tal, pero tengo disponible Radiography and Dental Radiology. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Si yo doy clic en Radiography, me va a dar una descripción de lo que está entendiendo por Radiography y es lo que yo estoy buscando, que en realidad son los rayos X. Y entonces me dice, mira, no se dice Radiology, se dice Radiography, pero no hay problema, yo ya aprendí algo y el sistema ya me ofreció la posibilidad de obtener en un solo lugar, como si fuera un pequeño, digamos, librero, en el que yo voy a encontrar noticias, revisiones, investigaciones, etcétera, en orden de publicación. Es decir, desde el más nuevo para acá, ¿ok? Desde los más nuevos para acá. Entonces, aquí va a estar por orden cronológico y temático, ¿vale? Y esto me puede ayudar a darme una idea general de lo que yo estoy buscando, de lo que a mí me interesa, pues, conocer o revisar desde el punto de vista temático. Recuerden, cuando ustedes van de lo temático a su tema, es de lo general a lo particular. Entonces, esto pueden hacerlo cuando están comenzando a familiarizarse con su tema de investigación. Listo. Bien, entonces, última búsqueda para ver cómo utilizar esta plataforma. Les decía, en la barra de búsqueda básica, ustedes pueden colocar su búsqueda y sin ningún problema van a poder encontrar los términos. Por ejemplo, epidemiology, epidemiology, and biostatistics, and, por ejemplo, public health. Public health. Ok. Ahora, abusados, listos, colocando los términos correctos en inglés, porque luego eso también es un horror. Es un horror, es un horror, error. Aquí, por ejemplo, yo voy a hacer la búsqueda en todos los jornas. Voy a dar clic en search y me va a dar los resultados. Ah, perdón. Mi búsqueda la hice mal. Un momento. Siempre pasa epidemiology and biostatistics. Ok, vamos a ver. Ah, es que escribí mal esto. Bios, bio, ah, ya vieron. Bios, ta, tis, tics. Ahí está. Listo. Sí, es que lo escribí mal. No sé por qué está. Bueno, ok. Me parece muy raro que no esté haciendo mi búsqueda. Buscaré otra cosa. Tengo aquí otra. A ver, por ejemplo. Health Informatics. Qué raro que no está buscando. No, no está buscando este. No está buscando correctamente este. Me voy a ir al advanced search. Ok. Entonces, este. Eso es verdad. Les voy a confesar algo. La plataforma Nature está haciendo arreglos en los últimos dos años, más o menos. En los últimos dos años se ha estado renovando la página. Porque si ustedes se dan cuenta, Nature es una especie de combinación entre revista con base de datos. O sea, tiene estas dos bondades de alguna manera. Entonces, unir eso ha sido como un gran reto. Entonces, han hecho bastantes modificaciones y lo han cambiado para, digamos, hacer la mejor experiencia. Entonces, de repente van a suceder estas cosas y de repente van a haber cosas nuevas. Entonces, esa es la ventaja, desventaja que podrían encontrar en esta plataforma. Que de repente sucede este. Pero fíjense bien. Vamos a ver esto. Health Informatics. Vamos a ver. Qué raro que no me está reconociendo. ¿Ven? Sí. Es que no me lo está reconociendo la barra de búsqueda básica. Pero bueno, no se preocupen. Si les hace esa grosería, se van directamente a advanced search y los va a llevar a la búsqueda que ustedes estén haciendo. Aquí ya, por ejemplo, pueden colocar biology o bioinformatics en caso de que quieran hacer algo. Listo. Ups. No, ¿quién sabe qué me está haciendo ahorita? No está reconociéndolos. Ok. Bueno, una disculpa. Ok. Bueno, espero que esto quede arreglado y que no los deje en mal a ustedes. Pero, este, pero bueno, me dicen que ya encontraron la revista. Ok. Ya. Ok. Listo. Ok. Pues una disculpa. Estoy muy apelada. Bueno, ya por último, por ultisimisísimo, voy a mostrarles rápidamente lo que es cómo descargar o revisar los artículos. En realidad, este artículo, ustedes pueden verlo normal, van a tener aquí un pequeño menú, van a tener las diferentes figuras disponibles, las referencias, van a poder descargar el PDF en caso de que lo quieran descargar. En el caso de las secciones, van a tener toda la información para citar correctamente este artículo, descargar la cita y llevarlo a su gestor bibliográfico. Pueden llevarlo al gestor bibliográfico que ustedes utilicen y así administrar sus registros. Otra cosa que también van a tener y que ya no me va a dar tiempo de mostrarles es las métricas. Las métricas son interesantísimas. Aquí ustedes van a ver dónde se citó, por ejemplo, en Web of Science, si quieren ver referencias cruzadas, por ejemplo. Es decir, van a ver otros artículos en donde se publica este mismo artículo, no necesariamente por Springer Nature. Ojo, aquí son de Springer Nature, pero pueden ser de otras editoriales. Y obviamente dependerá, por lo menos van a tener la cita. Si tienen acceso o no, dependerá de la suscripción de su biblioteca. Y esto de online citation tiene que ver con lo que es su actividad dentro de las redes sociales. Pero bueno, eso es otro tema que en otro momento espero poderles mostrar. Listo, pues yo ya me voy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Voy a poner mi video. Rápidamente para despedirme de ustedes porque hay otros entrenamientos disponibles y no quiero retrasar a mis colegas para que puedan comenzar su entrenamiento a tiempo. Así que, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengamos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, además de que no funcionó mi búsqueda porque no quiero sentirme mal, pero sí me siento mal. Pero bueno, espero que a ustedes les funcione bien. Espero que este recurso sea de utilidad para ustedes. La verdad es que Nature es uno de los semanarios más importantes a nivel mundial. Todo es revisado por pares, ¿ok? Ay, me parece que... Ah, estaba mal escrito Biology. No, fíjese que no... No estás mal... Bueno, puede ser que sí lo haya escrito mal, ¿eh? Puede ser que sí lo haya escrito mal. Bueno, en fin. Gracias, gracias por acompañarme. Y bueno, yo los dejo en compañía de mis otros colegas que van a hablar de otros recursos que seguramente son de interés para ustedes. Yo voy a regresar hasta las 4 de la tarde con la plataforma Springlink, por si quieren acompañarme, que también suscribe la NAWAC para ustedes. Voy a detener mi compartir ventana y listo. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, yo con muchísimo gusto, pues les agradezco que me hayan acompañado a este entrenamiento y cedo la palabra a los organizadores de estos entrenamientos. Hasta pronto.